Queremos agradecerles a todos los recortes y a ellos nos debemos, por eso estamos, ¿no? Nunca olvides de que los clientes estamos aquí y hay que cipillarnos y vamos a hacer una fiesta como cuando cumplimos la mayoría de edad. Bueno, con la información de que este año, el mes de mayo, vamos a cumplir 20 años de vida comercial. Queremos agradecerle a los clientes y a toda la gente que nos ha patrocinado, igual que como lo tuvimos el año que cumplimos la mayoría de edad, que fueron a los 18. Muchas gracias por todo lo que nos han dado nuestros 20 años.